Mientras vamos a hablar con Manuel Zaratella que tuvo un momento muy desagradable vivido en la provincia de Neuquén con una policía dura que como es la policía neuquena no es la policía que mató a Fuente Alba Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes y acá estamos haciendo todo lo que implica una denuncia de este tipo y bueno, nada ¿Cómo fue el episodio? No sé cómo, la verdad es una pregunta difícil Sí, está bien ¿Cómo fue el asunto? Yo venía viajando a un colectivo el colectivo venía muy lleno por lo cual veníamos todos muy apretados venía hablando por teléfono con un amigo y traía mi mochila colgada del hombro donde yo traía mi computadora y mi cámara reflex y bueno, de golpe siento tres golpes fuertes en la mochila me doy vuelta para ver qué había pasado y veo a una oficial de policía con cara de perro que me dice algo como que me molestaba mi mochila me molesta tu mochila o algo así yo la ignoro sigo mirando para adelante mi amigo que venía hablando conmigo se da cuenta que había pasado me pregunta qué pasó le van a una boluda que me empujó la mochila que me empujó y en el marco de una conversación privada por teléfono con un amigo y la tipa se me plantó de frente y me empezó qué dijiste qué dijiste no sé qué no sé cuánto y yo le digo nada estoy hablando con un amigo y la siguió entonces yo agarro y le digo mirá que sea policía no te da que te tengas el informe no te da derecho a pasar por arriba a la gente no sé qué y ahí se empezó a poner áspera y que no le gustó que le hacía llamar la atención de esa manera y necesitar una pelea mano a mano me dijo que era un cagón empezó a abusar de su condición tanto de mujer como de policía de las dos cosas en paralelo yo en un momento le digo que sí que era una mujer pero con arma y con placa bueno nada la discusión siguió entonces una de esas dice bueno listo entonces yo te voy a demorar te voy a bajar del colectivo a lo que yo me niego entonces le dice al chofer que siga circulando que total me iban a agarrar en la siguiente parada la siguiente parada era mi parada entonces yo intento bajarme me pone el brazo no me deja bajar le pido por favor que me deje bajar intento bajar por la fuerza ahí es donde empieza el revuelo que un policía que estaba vestido de civil que yo no había visto me agarra desde atrás me estrangula me tira al piso ella me empieza a golpear me pega unas piñas en las costillas y me esposan o sea él le dice que me espose y para cuando termina todo este episodio de estrangulamiento golpes que me esposan me tiran por las escaleras abajo había dos patrulleros esperando y seis efectivos de la policía que me siguen sometiendo de manera violenta yo ya a esta altura del partido no me estaba resistiendo al arresto hasta que uno de los policías dice están filmando están filmando y bueno se molestaron bastante por eso así que me levantaron y me llevaron hasta el patrullero y te metieron preso y te metieron preso digamos te llevaron a la comisaría sí esto es solamente el principio digamos y es como el principio de la historia pero a mí lo que más me interesa destacar es que a mí no se me tomaron los datos no se me hicieron mis derechos no se me permitió llamar a un abogado ni a un familiar o sea yo a mí me o sea yo lo defino como un secuestro o sea vos te llevan te llevan a un lugar y no le podés avisar a nadie estás siete horas desaparecido y para mí es un secuestro a mí me llevaron a la comisaría en la comisaría bueno obviamente las esposas me las pusieron bastante fuertes yo pedí que me las aflojaron no me las aflojaron en la comisaría me hicieron sacar el cinturón los cordones me sacaron todas mis pertenencias me quedé con la ropa medio floja me metieron en un calabozo que un calabozo oscuro o sea al punto de que cuando entraban a la celda para ver si yo estaba ahí me iluminaron con una linterna era un bloque de cemento para sentarte con olor a orina a heces o sea heces en las condiciones del calabozo desconozco si había un calabozo más confortable dentro de la comisaría a mí me tocó eso y bueno al rato como a la hora me sacan del calabozo yo creí que ya había terminado todo me vuelven a esposar fuerte otra vez le insisto porque afejo con las esposas esta vez más fuerte que mi esposo todavía me zarandean me suben de pre por arriba de un camión y me llevan por un camino oscuro bordeando la barda para la gente de Neuquén la barda es como las bardas son como los barrios originales de cualquier ciudad por los caminos oscuros yo ahí pensé un poco lo peor dije bueno listo ya sea a que venimos acá la camioneta iba muy rápido se zarandeaba yo me tenía que ir teniendo con las piernas para no irme golpeando contra los costados de la camioneta finalmente me llevan a una comisaría yo intuyo que era la comisaría primera nunca de Neuquén nunca se me dijo qué comisaría era ahí me identifican me toman los datos cuando yo digo que soy docente universitario ahí el trato cambia ya me dejan de zarandear ya no me ponen las esposas me vuelven a llevar por ruta que es el camino que corresponde porque es el camino directo entre una comisaría y la otra me llevan de nuevo por ruta a la séptima de Plotier y ahí me dicen que ahí vuelvo a insistir que quiero hacer mi llamado que quiero el abogado que esto que lo toco y no me lo no me lo permiten porque me dicen que total estoy demorado esto habrá sido once y media de la noche mi único referente con el tiempo era el sonido del televisor que estaban escuchando a la media hora que me vuelven a encerrar se escucha el himno nacional y bueno en lo que siguió la noche yo seguí insistiendo porque me dejaran llamar porque me dejaran ir porque yo no había hecho nada que no era no era legal que me tuvieran ahí adentro y bueno recién cuatro y media de la mañana después de insistirles hasta en un momento llegué a decirles que era diabético o sea no es verdad pero dije bueno les voy a decir que soy diabético que tengo que medicar o sea si eso hubiera sido cierto podría haber sido un problema grave para mi salud y bueno recién ahí me dejan salir voy al hospital y bueno todo lo que siguió después ¿Vos estás viviendo en Neuquén Manuel? Yo estoy viviendo en Plotier que queda a unos 10 kilómetros de Neuquén capital y volví a trabajar desde Neuquén a Plotier y ahora estás haciendo una acción judicial ¿no? una cosa así alguien tendrá que reparar esto y bueno la verdad que agradezco a toda la gente que se fue sumando desde abogados de las organizaciones periodistas o sea mis amigos toda la contención y todo porque la verdad que bueno uno siente mucha más seguridad yo al principio de todo esto digo no estaba tan convencido de hacer el juicio me convencieron la verdad es que nadie creo que no estoy seguro mañana tengo que ir a hablar con una de mis abogados no sé cuánta gente le ha iniciado juicio a la policía de Neuquina la gente en general le tiene miedo también quiero agradecer que ayer aparecieron dos testigos que dieron su declaración de que intentaron filmar el suceso pero la policía no les permitió filmar y les tomaron los datos por rutina así que bueno la verdad que también es un acto bastante valiente salir a investigar en contra la policía Manuel te mandamos toda nuestra solidaridad y a disposición gracias un abrazo chau Manuel Zaratela que momento no pero que decisión y está bueno que no 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 Gracias por ver el video.